Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Super Luna de Pokémon, el Duel Lock de la Muerte, este pedazo de Serión, que lo estáis partiendo la pana, entran todos, todos los episodios en tendencias, comentar ahí a saco para sumar, deja tu like, suscríbete que intentamos llegar al millón y nosotros vamos allá con el nuevo episodio, en principio espero que un episodio un poquito más tranquilo después de los últimos que hemos tenido, porque madre del amor hermoso, compañeros, preparados o no, ha llegado el momento de episodio número 21, con no sé si os habéis enterado, pero, ayer gane, 2-0. Pues vamos allá gente con el episodio de hoy, amigos, atención, 3, 2, 1 y... Vidas, 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 vidas nuevas, 3 viditas nuevas, que por cierto, estaba leyendo comentarios, hay ciertas cosas que tengo que hacer y es no leer demasiados comentarios, porque bueno, a veces hay alguno que se le va un poquito la puta cabeza, pero bueno, está bien, tengo que comentar varias cosas, ayer gane el combate, 2-0, bien, pum, 3 viditas extra que me he sumado en vez de capturas, porque hoy además va a ser día de capturas, hoy vamos a capturar un montón, hoy vamos a hacer un par de cositas que tenemos que hacer, como lo que me habéis recomendado desde que vaya al colegio, porque me dan las gafas especiales, capturas... Bueno, aquí hay muchas cosas que hacer, tengo mucho que atrapar, es lo que vamos a hacer, luego hay otros que, bueno, sin comentarios. Tengo que decir una cosa, yo ayer utilicé... uno de los cupones de refuerzo de estos de vida, el Rotom, y mucha gente me ha dicho es ilegal, es ilegal, es ilegal, ¿por qué? Porque lo dice Fola, y si a mí no me lo dice, ¿cómo esperáis que yo lo sepa? Por ciencia infusa, me aparece y diréis, no, pero bueno, es normal, ¿qué diferencia hay que Rotom me los dé o que me los dé Tilo? ¿Qué diferencia hay si es la misma? O sea, no lo puedo saber, es ilegal, ok, lo que hacemos, el próximo objeto curativo que me salga, lo tiro y ya está. Bueno, hiperpoción, 120 de vida, es literalmente mi vida, ¿verdad? A ver, un momento, sale aquí la vida, es literalmente la vida. Lo tiro, ya está, no os preocupéis. ¡Eh! A trampas, trampas para el primer combate, ¿no? Venga, vale, ok. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? ¿Se puede dejar aquí? Oh, no, espérate. Objeto. Hiperpoción. ¡Hala! Listo. Listo. Ya está. Vámonos. Ah, bueno, espérate, espérate. Que luego me dirán, no, pero son dos y tal. Bueno, no hubieran muerto dos al final porque lo he comprobado y el showback no moría. He sido un poco subnormal, pero bueno, es lo que hay. A ver, amigos, ¿qué equipo nos ponemos? Voy con este tal cual. Puede ser, ¿no? Pasa que ahora no tengo un extra. Aunque Cofagrigus, a ver, Cofagrigus. Sí, Cofagrigus. Sí. Voy a ir con Musdale, yo creo. Bueno, aunque es más lento. Bueno, aunque tengo lentísimos los Pokémon, ¿eh? Cuidado con Excadrill que podría ponérmelo, ¿eh? Pero bueno, calma, calma. ¿Qué vamos a hacer? A ver, tengo para atrapar. Tengo para atrapar un montón. Tengo en la colina Salta Agua unos cuantos, en Surf y en alguna ruta más que seguro que me he dejado. No tengo balls mejores. Estaba pensando en volver atrás, volver a la primera isla, ya que tengo que atrapar. No atrapo aquí. Atrapo allí, pero con Velozball. Así que vamos a ir para allá. Luego... Uy, uy. La domicinia. Que ahora tengo... Es con la caña, ¿no? Sí. Luego hay uno que me dice, no, pero ¿por qué cortas cuando vas al centro Pokémon? Se me hace ilegal. Coño, lo hago para que no duren 50 minutos los episodios por volver al centro Pokémon. Porque volver iba a volver. Eso lo iba a hacer. Encima que te quito minutos. Me está a tomar por culo, coño. Me está a tomar por culo, coño. Encima que lo hago por eso. Que me iba a pasar de camino al centro Pokémon. Pues dos minutos que íbamos a perder. De verdad, por hacer los vídeos... Por intentar hacer los vídeos más entretenidos, ¿veis? Luego me habéis dicho mucho lo de Burmy con ladrón y demás. Lo tendremos en cuenta. O sea, ahora mismo no voy a perder el tiempo en eso. Pero lo tengo en cuenta, ¿vale? Lo tengo en cuenta. No os preocupéis que lo tengo en cuenta. Igual que tengo en cuenta las gafas especiales, Gasly y demás. Por cierto, la señora de aquí... Que me dijo que volviera. Lo del evento y tal. No me acuerdo que me daba. Cuando me levanté esta mañana encontré una chava plateada ahí en el suelo. Seguramente no es un regalo del pequeñín para agradecerte que le ayudaras el otro día. En este juego llegas al 100, ¿no? Me va a venir bien. Ese pobre Bullpix. El Team Skull debió de meterle miedo en el cuerpo porque no lo he visto desde entonces. Ojalá vuelva algún día. Es una pena que por culpa de eso se estén perdiendo la oportunidad de jugar con personas amables como tú. Ah. O sea, es algo que me podría haber dado el Bullpix de por sí. Oye, un momento. No me dan vuelo ahora, ¿no? Voy a cortar. No sé si hace ilegal o no. No lo sé, ¿eh? Vale, acabo de verlo. Te lo da el de la prueba de fuego. Así que me parece a mí que no. Tengo que ir por aquí, ¿verdad? Ah, sí me acuerdo de... ¡Oh! Bueno, a ver. Si por nivel ya... Un momento, claro. Un momento, claro. ¡El Stoutland ahora! ¡Va a encontrar mierda! Estupendo. Cuidado, claro. No había pensado en eso, ¿eh? Joder, no es que iba a este sin querer. No lo he esquivado sin querer. Vale, pues vamos a la playa, ¿no? Vamos a la playa. Por aquí puedo ir. Vamos a la playa, que nos vamos a la anterior isla. Eh... No, ahora no. Tendría que comprar repelentes, ¿eh? También. Me quedaban poquitos. Vale, quiero ir a la otra isla. ¿Cómo voy? ¿Te apetece tomar las horas? Por si no sé... No hace falta. Vale, pero quiero ir a... ¿Cómo voy? ¿Aquí? ¿A dónde quieres ir? Puesto surfero de mele, mele. Eso es, eso es, eso es. ¡Eso es! Voy a poder atrapar... Lo que pasa es que vamos a atrapar un montón de agua, ¿no? Supongo. Nuevo récord, claro. A ver, si el récord ya era malo, imagínate. Tu surfero ha sido un auténtico desfase. Se nota que controla... Segundo puesto. Claro, aquí me dan mierda, ¿no? Estos puntos me darán algo, supongo. ¿Servirán de algo? Supongo que sí. Ok, vale, pues a ver. De hecho, aquí puedo atrapar. De hecho, esto es un sitio. ¿Verdad? ¿Puedo hacer surf aquí? Bueno, a lo mejor no se puede, ¿no? No se puede aquí. Pero pescar... No hay ningún sitio en ningún... No se puede pescar así, a ver si sale algo. No, no. Lo he movido a bolsillo extra. Pues no, aquí no se puede. Ojo que a lo mejor hay menos sitios de lo que yo me pensaba, ¿eh? A ver. Lo primero, el colegio y demás, que eso se puede hacer. Tu tu... Tu ru... Tu ru ru... Tu 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 ru... Vale, el colegio está por aquí a la derecha. Vamos a hacer el eventito ese. ¡Ey! Espérate. ¿Las velozbol? Que vengo a por las velozbol y me las dejo. Luego habrá gente que dice... ¡Ey! No, pero episodio de relleno. Episodio de que voy adelantado, por favor. Ahí tengo que atrapar. Es el episodio perfecto para hacerlo ahora mismo. ¡Viva! Trozo... Trozo... Bueno, vale, ok. Me ha soltado algo. Bueno. Bueno, ok. Voy a ir con el Stoutland porque seguro que sacamos algo. Seguro que hay algún objeto invisible por aquí. No entro. A ver, me enfrentaría a ellos, pero es que encima no me van a dar nada. Porque experiencia tampoco. Vale. A ver qué es, por curiosidad. ¡Wow! Un Dunsparce. ¡Wow, wow, wow! ¿Ves? ¡Espectáculo! Necesito algo para paralizar, ¿eh? Ahora, pensándolo. Para atrapar... Después. Venga, si solo he quedado un paso. Growlithe. A ver, Growlithe sería bueno, ¿eh? Pero... Aquí no puedo atrapar. Tendría que ver las zonas... No, no tengo todo. Tendría que mirar el mapa. ¡Wow! Encima con Intimiday. Me encantaría. Que tenía la hierba blanca. La acabo de gastar. La acabo de gastar. Se me había olvidado quitársela. Era aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué rabia, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Soy idiota. Ah, no. Este no es. Perdón, perdón. Tú no. Tú. Luego, una vez que ya tenga surf, no habrá ningún problema. Pero ahora... Aquí. Velozball, porfa. Dame... Dame 30. Dame 30. Y... Por cierto, voy a subir a nivel 40. Para el próximo episodio, me pongo las megas, ¿eh? Voy a comprarle una piedra anoche. Por si acaso lo quiero evolucionar antes, no vaya a ser. Bueno, no he quitado vida ni nada. Lo que pasa es que uno para confundir estaría bien, ¿eh? Porque si no, ¿cómo lo voy a atrapar? Tengo algo para confundir. Digo, para confundir, para paralizar. He hecho de menos a Arbok. Arbok era la crema. Diría que no tengo nada. ¿Plusle? No. ¿Marep? No. Pero a lo mejor aprendo donde atrueno. Esmergel. Esmergel. Voy a quitar a... A Cofagrius. Esmergel. Esmergel, mergel, 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 mergel. Ok. Esmergel para paralizar. Bien. Bien. Fantástico. Y ahora bien. ¿Dónde tengo que ir? Darme un segundo. Otra vez. Es que se me hace... Vale, estaba mirando y en principio tengo que atrapar dos más el evento de lo de los fantasmas. Así que, bien. He pillado supers que no tenía y he subido a Esmergel de nivel, ¿vale? Por si acaso lo necesito, que luego pasa lo que pasa. A ver. Entonces, ¿tengo que ir a la escuela de entrenadores? ¿Que por dónde llego antes? Es que como no hay un mapa, claro, claro. ¡Qué roto! Cállate y enséñame el mapa. No sé dónde tengo que darle para que me enseñe el mapa. Bueno, es que no se ve una mierda. La ruta 3... Pues, oye, sí. Sí. Lo que pasa es que aquí evité alguno, así que cuidado con enfrentarme a algún entrenador por aquí. En esta ruta, que me salté a todos. Literalmente. Mira, a este me lo salté. Y arriba me lo salté también. Vale. Aquí, cuidado. Con esto. ¡Uh! ¡Uh! Joder, macho. Es que... Hay que pillar el patrón, ¿eh? Cuidado con esta. Vale, perfecto. ¡Uy, qué susto! Vale, aquí puedo atrapar, de hecho. Es aquí, ¿verdad? ¡Uy! Aquí hay roquitas. Je, 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 je. Je, 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 je. ¿Vale? ¡Acoso! MT83, acoso. Bueno. No es lo mejor de lo mejor, pero... Ah, pensé que podía bajar por aquí. Espérate. Ah, pues no. ¿Tú qué? Cuando te vea tuyo porque me siento que la paz invaya. Gracias, te regalo esto. Ah, ok. Vale. Gracias. Pero ya tenía uno, ¿no? ¿No tenía yo una ya? Una... No sé. Ese tiene pinta de ser un pescador. A ver, cuidado aquí el amigo. Vale, pues no puedo ir a la costa. O sea, hay dos rutas de agua. ¿Qué puedo atrapar? Que, por cierto, me vienen bastante bien. Pensándolo fríamente. Me vienen bastante bien. De hecho, ahí es una. Claro, yo salí de esa cueva... Pero se puede volver por otro lado. ¿Se puede bajar por algún sitio? Puede que no, ¿eh? Puede que tenga que ir a la cueva. ¡Qué pereza máxima, eh! Sí, sí. No tiene pinta de que podamos bajar por aquí. ¿Qué va, qué va? ¿Qué va, qué va? Vamos por el otro lado. Eh, rocas. A lo mejor voy a tener que utilizar un repelente, ¿eh? Si no, vamos a atrapar un rugraf. Molaría, ¿eh? Molaría. Fuera de aquí. Y esta roca aquí está justo aquí en medio. ¡Eh! Objetillo por ahí. ¡Ja, ja, ja! Lo sabía. Nidobol. Bueno. Ya decía yo... Tengo que utilizar repelente, ¿eh? ¡Favi! ¡Qué Pokémon raro salen de aquí, ¿no? Salían justo en la misma ruta, pero en el camino normal salían estos. Hubiera cambiado mucho mi equipo, ¿eh? Con estos. Pepita. Pepitilla. No parece que haya muchos objetos invisibles por aquí, ¿eh? A lo mejor ir con Stoutland no merecen nada la pena. ¡Vale! Pues hemos llegado. Vale, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, la verdad. Aprende con diversión y gozo. Hay algo por aquí. Vale, supongo que será adentro. A ver. ¿Se supone que hay un niño o una niña o algo así? Estos libros... Me da igual que tiene... No sé lo que tengo que hacer ahora mismo, ¿eh? No sé lo que tengo que hacer. ¿Subir arriba del todo? Puede ser, ¿no? Yo aquí he estado. Aquí he mirado. Hola, amigo, ¿me das algo? El slowpoke maté. Era crema ese. Bueno, pero a ver. Estamos en este punto ahora. No estamos mal. Tampoco nos vamos a quejar. Claro, es que podría hablar con todos por si me dan algo, pero bueno. ¿Ha dicho algo de paralizar? Soy experto. Soy experto. Soy experto. Soy experto. Ahí hay un libro. Eh... De tres amigos viajeros. Sí. No lo pienso leer. Hola. ¿Y este? No pienso moverme aquí. En esta aula hay una entrenadora muy fuerte. Lo hago por tu bien. ¿Qué? Y ya está. No hay nada más. Me estoy perdiendo algo. Me estoy perdiendo algo muy fuerte. A ver. Hay un niño mirando al horizonte en la playa Big Wave. Madre del amor hermoso que he venido aquí antes para nada. ¿Será este niño? Eh, oye, ¿te has enterado? Dicen que últimamente aparecen fantasmas en la escuela de entrenadores. La gente está tan asustada que a nadie se le ocurre acercarse de noche. ¿Alguien tiene que hacer algo? Yo creo que un entrenador muy fuerte podría ayudar. ¿Sabes? Uno de esos entrenadores que dejan impresionado está el Cajuna. Ahora... Ahora sí. Hostia, hacer esto sin vuelo, gente. Darme estos paseos. Esto es una mierda como un camión. Un momento. Acabo de leer paseo marítimo. Aquí se puede atrapar, ¿verdad? Espérate. Este ojito me lo llevo. Claro, paseo marítimo. Esta es otra ruta. ¿Puedo hacer surf aquí? ¡Sí! Aquí se puede. No estaba contándolo. Claro, porque esto es subruta. ¡Ojo! Que puedo atrapar. Que puedo atrapar. Y esto es otro también. Este es del paseo. Primero Pokémon de ruta del paseo. ¡Es un increíble! Mandaen. Bueno, ok, ¿no? No es la divina papaya. Tenía que haber comprado los repelentes, ¿eh? Porque ahora salir va a ser un jaleo. Al 35. Claro, cuando te dan surf, ¿no? ¡Oh, my God! Bueno, 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 que ya... Y encima tiene derribo. Encima se puede matar el solo. Ya empezamos. Sí, sí, Pokémon, Pokémon. Eh... Emisario. Vale. Pasa que no... Tengo ese que resmergue el papá para realizarlo, ¿eh? Vas a ser más rápido. Tú ni sufras por eso. Tijera X no lo mata. O sea, es volador. ¡Basta, guardia! ¡Bum! No mola nada esto, ¿eh? ¡Basta, guardia! Voy a hacerle otro. No se mata de otro... Ah, no se caga crítico. Cuidado. Pero el otro derribo no se mata. Pero claro, ya está viendo... No llames a nadie. ¡Te jodes! Lo que pasa es que las supers no me molan nada, ¿eh? Bueno, buceo, vale, ¿no? Claro, buceo para aquí, ¿vale? Claro, claro, no había pensado en eso. Bueno, me dio 10 buceos. Me das mucha pereza. Ahora sí viene gente, claro. Otro Mandaime. ¡Al 22! Cuidado, 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 cuidado. Saco a Smergel para paralizar. Es que claro, luego no puedo hacer nada. Si sale otro tendría que volver a cambiar. Pero es que sería tan fácil que se atrapara ahora y ya está. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Bueno, Mandaime. Sin más, ¿no? ¿Qué pensamos de Mandaime, gente? Quiero ponerle emote, sí Al azar Este de aquí Top 5 cameos de la historia del cine SR2 de 2, ¿no? Sepps 1989 Ole ese fan de Taylor Swift y hasta la muerte Vamos a ver Sepps Con dos S, ¿no? Sí, con dos S Enviar a la caja Me da tanto igual Vale A ver, contra Mantain Ha ido bien porque es volador La tijera X Pero sí, igualmente creo que Creo que es el mejor Bueno, anda Focus No se la va a romper ahora, así que no pasa nada También se puede comprar Vale, cuidado que son dos zonas diferentes, ¿eh? Que puede atrapar a cuatro segundos Pokémon de ruta Cuidado Wingull Más interesante ¿Tiene llovizna Peliper sin más? O sea, que va a tener Ay, coño, ¿por qué no? Ay, Peliper Podría tener vista a Lince también Ok, una lluvia Vale Ok, si tiene llovizna God Si tiene llovizna God Si tiene vista a Lince ¡Vamos! ¡Sí, señor! A ver, espérate Wingull Puede tener vista a Lince O hidratación Tiene que tener hidratación Entonces Bien Wingull Atrapado Otro volador agua, ¿eh? Dos voladores agua Menos mal que tengo más ruta Porque me viene bien Porque así me sale, pues Agua Otra cosa ¿Se los puede salir? Me interesaría muchísimo Me interesaría muchísimo Quiero ponerle mote Obviamente Al azar Este de aquí Qué bueno que usaste Canto mortal Porque barría todo el equipo Con hidroariete Era una locura, ¿eh? Era una locura Luis Zabala Le voy a llamar Zabala Se vienen motes, ¿eh? Voy a poner ahora de subs Gente, suscríbete Suscríbete A YouTube aquí Que hay que llegar al millón ¿Qué quieres hacer con Zabala? Pues quiero ver Los datos Hidratación, hidratación, hidratación Joder Qué mala suerte Coño Bueno, pues nada Pues nada Te quiero bajarme Porque no sé si hay Algo aquí No aparece, ¿no? ¿Hay algún objeto aquí Invisible? Sí Agua fresca La acepto ¿Qué más? Una perla Venga, vale ¿Te has caído? ¿Estás bien, señorita? ¿Algo más por aquí? No aparece Vale, pues Vamos a atrapar mar Mira, yo pensé que podíamos Dar la vuelta y tal Pero no, no, no Mira Mar de melemele Uh, puedo pescar ¿Qué saldrá pescando? No lo sé Pero vamos a averiguarlo Me apetece pescar Uy, uy A ver Primer Pokémon del mar De melemele Es un Nada Es un nada No, no hay nada ya Tiene que haber burbu ¿Eh? ¿Dónde estoy? Aquí hay algo ¿No? Gracias No tenía, ¿eh? No tenía Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Primer shorpeo Primer Pokémon Del mar De melemele Es un Fineon Buah Poco Pokémon Poco Pokémon hay que me gusten menos que Fineon Maga Qué mierda, tío Qué mierda un Fineon Bien 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 Fineon Bien Fineon Bien Fineon Fantástico Fantástico Bueno, vale Ok Vamos a ponerlo al azar ahora, ¿eh? Al azar otro mote Ah, no, espérate Al azar, no Esto para el siguiente Al azar, no Sub Bueno, al azar Subs Suscriptores De la fecha de suscripción Y Al azar Este de aquí KTS Bollito Se suscribió El 20 Ole KTS Bollito Pues le voy a llamar KTS Así además en mayúscula Grande Muchas gracias por la subarda Muchas, muchas gracias Eh A la caja A la caja Lástima que te ha tocado un Pokémon de mierda, ¿eh? Pero bueno Vamos a pescar aquí, ¿eh? De calle Me apetece un Pokémon pescado La verdad Pero si hay burbujas, ¿no? Si hay burbujas, no Yo pensé que si es Había algo 100% No Pues nada Pues nada Segundo Pokémon de ruta Ojo que seguimos el bar de merve Lo tengo Este seguro que tiene hidratación Por tocarme la moronga Al 39 Pero si estará más nivel que yo Y encima me mete a golpe aéreo Está a más nivel que yo el Wiggle Cuidado con las tonterías, ¿eh? Vale Aquí sí, ¿no? Déjame pescar un Pokémon Quiero pescar uno ¿Eh? Segundo Pokémon ahora sí Segundo Pokémon ahora sí ¿Qué es? Claro Vale Bueno Gorebis no está mal, ¿no? Gorebis no está mal Bueno Ok ¡Vamos! ¡Let's go! Sí, 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 sí Sí Y sí Amigos Clamper A ver Ok Al azar, gente Al azar El mote este aquí ¿Qué pone? Frío yendo por ti en el Duelo Pero no mates tan feo a los Pokémon El árbol dolió Ok No he entendido Nada Héctor Rodríguez Ah Ponle el nombre de mi hijo a un Pokémon Se llama Aiden Es un nombre espléndido ¡Hombre! Ni he echado a vuelta Aiden Tan feo a los Pokémon en el árbol No he entendido lo del árbol Pero Aiden Va por ti Y encima La foto de usuario Sale él con un bebé Así que He visto a Aiden ¡Qué bonito! ¿Qué me ha dado? Tenía una perla o algo, ¿no? Vale Tengo repelentes O algo Creo que sí, ¿no? Alguno tengo que tener Dos Los máximos estos son una pasada Yo quiero seguir por aquí Porque creo que esto es nueva zona, ¿verdad? No Ah, claro Que están a más nivel que yo Claro, está el 39 este, ¿verdad? Ah, no Pero al mismo también salen Respiro Totalmente loco Bien, 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 bien Me gusta Bicabol, ¿eh? Me gusta Bicabol Mira Me voy a subir al 39 Puedo subir mucho, ¿eh? Hasta la prueba Es el 40 y largo O sea No pasa nada Claro, pero Tengo el repelente Digo, el repartir puesto, ¿verdad? Esto no es nueva zona Por lo que sea Cuidado aquí el Karateka Sarta de perlas Va, hay que probar al Stoutland Y ya está Pues ok Este a lo mejor te da algo, este Karateka, ¿no? Puede ser No lo sé Ya, eso sí Ya sin vuelo No hago estas cosas, ¿eh? Mar de Mele, Mele He dado toda la vuelta entera, ¿eh? He dado toda la vuelta entera ¡Arena fina! ¡Arena fina! ¡God! Me gusta Para la aventura está muy bien Dar Toma, Andy Muy bien Muy, muy bien, gente Guay, tengo para evolucionar A la Kazami Macham Seguro que se puede ya, por cierto Luego Excadrill Puedo hacerme otro equipazo, ¿eh? Puedo hacerme otro equipazo Eh, no No, porque mira He llegado justo A la Academia de Entrenadores Voy a curar Aprovechamos, ¿no? Aprovechamos Vale, a ver Creo que me queda una zona más Para atrapar A ver, un momento Que vuelvo para atrás Eh La Bahía Calae Me queda la Bahía Calae Pero que hay que ir Creo que por El pueblo, ¿no? Diría que sí Sí Digo por el pueblo Por la cueva, perdón Pueblo Ah, pero puedo ir por la gruta Unemar también Vamos a ir por la gruta Eso sí Después Primero Esto Aquí está Hola Eres un entrenador Tengo un favor que pedirte La gente tiene miedo A la escuela de noche Hablan de los siete misterios Resuélvelos Por favor Yo me encargo Gracias, qué bien Son siete misterios ¿Cuál quieres escuchar? ¿Los fuegos fatuos? Los fuegos fatuos De noche En el incinerador Hay fuegos fatuos Que aparecen y desaparecen La voz de una niña Susurra que han de arder Algo ha de arder Por favor Resuelve el misterio Ten cuidado Si te pones en peligro Me pondré triste Qué mal rollo, ¿no? Y pregunta ¿Por qué tiene en el colegio Un incinerador? No hay más que ceniza Para no hablar con ella Algo ha de arder ¡Eh! Fuego Tengo que prenderle Se oye una voz Pero no está clara De dónde viene Ah Ok Que tenía que activarse así Qué susto Pensé que se me había quedado pillado ¿Hola? Tengo que prenderle fuego Quiero que desaparezca Que todo esto desaparezca ¿Quién anda ahí? Le habla el rumor Que hay una leyenda urbana En la escuela sobre mí ¿Qué cosas dices? Yo solo vengo aquí A quemar mis cartas La gente le echa Demasiada indignación a todo Imaginación a todo ¿De verdad crees que...? Bueno Aquí lo único que hay Son los restos de cartas de amor Los que quería entregarle A la persona que amo Pero mi deseo No se cumplirá nunca ¿Es una sundere? ¿Y por eso las quemas? ¿Tú quién te crees que eres? No sabes nada De cómo me siento Pues te vas a enterrar Tendré el corazón roto Pero los pedazos están bien afilados Así que cuidadito Es una sundere totalmente ¿Eh? Sundere ¿Qué tienes? ¿Tienes un fantasma? Ah, no Tiene un growlet Vale Vale Voy a poner a... Encima ahora con arena fina Más poderoso Menuda hostia ¿Está el 38? ¿Qué cojones? ¿Qué es igual al nivel? La puta madre Cuidado que esto es complicado Cuidado que esto es complicado Los pedazos de mi corazón Aún se han fragmentado más Maldita sundere No tengo suerte Ni en los combates Ni en el amor Lo del amor No lo sabes Es la primera vez Que alguien me dice eso Tienes razón Mi amor No es tan efímero Como para que el fuego Lo calcine Ya me siento un poco mejor Gracias Toca comenzar Mi propio recorrido insular Me convertiré En campeona del amor En campeona del amor Uy Esas paradiñas No me gustan nada Voy a guardar Por si acaso Hay gente Perdón Los controles No me gustan nada Estas paradiñas Que a lo mejor no pasa nada Pero no quiero hacer todo otra vez Siguiente Todo bien La gente confundió Las cartas de amor Que ardían con fogofatos ¿Qué cosas? Aún quedan Misterios Por resolver Ayúdame Ayúdame Dime el siguiente El maestro pegajoso El maestro pegajoso De noche se oyen Ruidos extraños En el pasillo Oyes arrastrarse Algo hacia ti Son los pasos Del maestro pegajoso Si te atrapa Te tragará Por favor Resuelve el misterio Esto es dentro Obviamente Hay un pasillo Va para arriba Subo más Más arriba Oye es un extraño Ruido de arrastrarse Viene de las escaleras No No puedo esconderme ¿Qué me tengo que esconder aquí? ¿En las taquillas? Aquí Te has escondido en la taquilla El fondo No se ve nada Cada vez una más cerca Blam Algo está intentando abrir La puerta a la taquilla Está ocupado ¿Pero qué haces metido ahí? ¿No ves que peligroso Quedarte ahí encerrado? En fin Yo soy el nieto Del señor de la limpieza Y esta es mi compañera Grimerita Perdónale la cara Tristona Es que está un poco Pillada por su rival Grimertín Normalmente dejo que recoja La basurilla que hay por ahí A su aire Pero hoy toca limpiar Las taquillas Y ella no es capaz Y ella no es capaz de abrirlas ¿A que con estas manitas No puedes abrir las taquillas Grimeritita Parece que la criatura Se arrastra por los pasillos Y que la que le ha grabado Los rumores Será Grimeritita Le encanta limpiar O mejor dicho Le encanta engullir Toda la porquería Que se encuentra Por enguñir Como te descuido Te enguña hasta ti Que no Que es broma Ok Perfecto Mierda Vale pues todavía quedan Hostia Quedan los misterios Esto es bastante largo Es todo esto Es bastante largo Todo esto Ha resuelto el misterio Del maestro pegajoso Eres genial ¿Qué sucedía? Oh entiendo Un Grimer encargado de la limpieza No era para tanto Aunque dan misterios Por resolver Por favor ayúdame Hombre hoy los hacemos No vuelvo aquí jamás La transmisión terrorífica De noche En la sala de profesores Del primer piso Se oye una voz del más allá No la escuches Será el fin No saldrás de allí Por favor resuelve el misterio Ten cuidado Si te pones en peligro Me pondré triste Se podrán hacer todos Del tirón a lo mejor La sala de profesores Del primer piso O sea Aquí no No hay nadie ¿Por qué suenan ahora las campanas? Uy 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 Tú quedas ahí No salir nunca Eh ¿Qué haces aquí a estas horas? Slow A todo esto Se entendía bien el mensaje De megafonía De hace un momento Últimamente los altavoces No funcionan muy bien Así que me he acercado A echar un vistazo Por si tenía arreglo Y el muy gracioso Y el muy gracioso De Slowpoke Se ha dormido Delante de la puerta Y no podía salir Con él ahí No había forma De despertarlo Así que he probado A decirle por agafonía Que se quedaba ahí plantado Y no podía salir Pero el suyo Le ha costado moverse En fin Yo ya me voy a casa Y tú también deberías irte Tómate un descanso De vez en cuando Durante tu aventura Era un Slowpoke En una puerta Claro que Todo esto son misterios Que Son fácil Tienen explicación Hasta que Entiendes por qué Hay un Driflon Detrás de una niña ¿Ha resuelto el misterio? Sí Los altavoces No funcionaban bien Venga Siguiente Las escaleras infinitas De noche hay escaleras Malditas Sube, sube Si no hay final Bajas, bajas Y vuelves a donde estás No puedes salir Por favor Resuelve el misterio Ten cuidado Si te pones en peligro Me pondré muy triste Vale Esto es subir ¿No? Esto es Escaleras ¿No? Te da un escalofrío Si entras el aire Tal vez veas Como si vuelves a bajar ¿What? Es verdad Hombre, esto Esto es otra cosa ¿Eh? ¿Eh? Esto ya es otra cosa Hay unos papeles sujetos Otros esquinas del tablón de anuncio Tienen unas manchas negras Muy extrañas Puntos No Vale Hay que Es un código Ah, bueno Claro Coño Que es un código Que está aquí escrito Vale No estaba entendiendo Tal vez ahora puede volver Al piso de abajo Pam Han notado el roce De algo frío en la nuca La fría presencia que sentías Te ha atacado ¿Este es el que se puede atrapar, gente? ¿O qué? ¿Este es el que se puede atrapar? ¿Sí, no? Este es el de evento, ¿no? Yo por si acaso Yo por si acaso Me lo doy Mejor pedir perdón Que permiso Gasly atrapado Muy bien Gasly god Gasly god Gasly god Sí Vale Pues al azar Este de aquí Consejos Dale movimiento categoría especial a Bicabol Que ahora es especial y no físico Lo sé En teoría Mis drapes aprendes Adubola al 41 Para entonces evolucionarlo Mientras tanto Renda Sí Básicamente Básicamente Sí Buenos consejos Erwin Abreu Le voy a llamar Erwina Erwina Ah no Que es Erwin Abreu Ja ja Pues Erwina Ahora eres Erwina Te tocó Te tocó Te tocó Pero te tocó Te tocó Nos hemos tocado Nos tocamos Y luego pasa lo que pasa Vale Y me queda todavía Atrapar por la otra ruta El episodio Se va a ir larguísimo Si ya llevo 28 minutos Desde que he empezado a atrapar Madre mía Una broma de Gasly Y las pistas en el tablón Aún quedan misterios por resolver Por favor Ayúdame Lo acabo Gente lo acabo No quiero volver aquí El diario maldito Está en la estantería Del segundo piso Si lo lees Algo terrible Ocurrirá Vale Ok Vale Este lo leí El segundo piso Claro es el siguiente Perdón 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 Vale Es este de aquí ¿No? Hay un diario Acado ¿Quieres leerlo? Sí Crick Es un sonido extraño Has decidido continuar Leyendo el diario No lo Se ha apagado la luz No se ve nada Si hay algo Arrastrándose por el suelo ¿Qué quieres hacer? Escapar Y este es el Driflon Este también se tiene que atrapar ¿No? Ok Sí ¿No? Sí ¿No? A ver Eran Ghastly y Driflon Han salido Ghastly y Driflon Dos Vamos Día de capturas Asaquísimo Driflon Driflon Vale Vale Fuera Fuera ¿Quieres ponerle un bote? Sí Al azar también Este de aquí Buena frigo Cristian Martín Pitarch Le voy a llamar Pitarch Me gusta Pitarch Buena frigo ha sido el comentario Nada más Buena frigo Gracias Pitarch Alpezen Driflon no me gusta tanto Y otro volador Y otro volador por cierto Pero bueno ¿Te ha gustado? Quiero escribir una novela de terror Ok Vámonos para abajo Nos quedan Dos misterios ¿Puede ser? Sí por favor Hay que llegar ya Llevo 30 minutos Y he cortado O sea Qué barbaridad Qué barbaridad Va a ser episodio más largo Y todavía me queda atrapar Pero bueno Ya Lo haremos en otro momento Cuando tenga vuelo ¿Has descubierto que ocurrirá en el diario? Maldito Sí, sí, entiendo Era un triflon bromista Este de aquí También me gastó una broma Hace mucho, mucho tiempo Me agarró de la mano Y quizás hacen eso Porque se sienten solos Madre mía Turbio Turbio La clase fantasmagórica La clase fantasmagórica La clase del primer piso Cuando reina la oscuridad Se oyen risas Dicen que los fantasmas También asisten a las clases Por favor Resuelve el misterio Venga va Nos quedan dos Este y otro En el primer piso Esto es la sala de profesores ¿No? Aquí Buenos días Hoy también toca forzarse al máximo Y aprender un montón Vale, profe Se oye las voces de los niños Hablando animadamente ¿Qué? ¿Cómo que buenos días? Pero primero ¿Por qué no pruebas a hablar Con tus nuevos amigos? Qué divertido venir a la escuela Aquí podemos estar hablando ¿Qué está pasando? El cajón ha bañado Por la luz de la luna Todo el mundo Muy amable y muy feliz Me cuesta hablar Pero me lo paso muy bien Ok Si no quieres ser mi amigo Le he dicho que no quiero ser su amigo No me apetece La verdad Jopo Vaya rollo En la pizarra hay notas Sobre los cambios No, no, no No, 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 no No quiero leer sobre nada Atención por favor Os quiero presentar A nuestro nuevo amigo Se llama Adri Jugad mucho con él ¿Vale? Me tengo que ir ya Por favor Solo quería que estuvieran Los niños secuestrados Por di... ¿Qué cojones? Es un himno Parece que todavía es una ilusión Creada por himno Qué puto mal rollo Qué mal rollo Se me abre escalofrío y todo Qué coj... Era un... El himno está ayudando A secuestrar a los Driflon O sea A niños Está ayudando a los Driflon Para secuestrar niños Era un himno ¿A qué me recuerda? Dice ¿A qué me recuerda? Que eres una niña El séptimo misterio No lo conozco Lo siento mucho Eres genial Has resuelto todos los misterios Ahora ya no hay nada Que temer gracias a ti Me alegro No me gustaba que la gente Tuviera miedo de la escuela Toma esto como agradecimiento Es mi tesoro Me lo entregó Driflon Las gafas, ¿no? ¿Me vienen bien? En la escuela todo me trata muy bien Aunque venga de un lugar muy lejano Las palabras me cuesta recordar Pero aún así Todos son buenos conmigo Son amables Y los quiero proteger Proteger la escuela Eh, ¿qué están haciendo aquí a estas horas? Parece ser que vigilando la escuela Haciendo la ronda nocturna Y ya no está la niña de los huevos ¿Por qué pones esa cara? Ni que hubiera visto un fantasma ¿La niña? Eh, supongo que te refieres a los rumores Sobre los siete misterios, ¿no? De todas formas no he visto a nadie más por aquí Excepto a ti Sea como fuera He terminado la ronda por hoy Así que tengo que irse a casa a descansar Mal rollo Mal rollito Mal rollito Ya está ¿Hemos acabado? Ok Vale Pues por aquí lo vamos a dejar Porque se me ha ido el tiempo Tenemos dos Pokémon que atrapar En la ruta de agua De debajo de la cueva De esta misma isla Que ya lo haremos después Y tengo que atrapar En la cueva esta Donde la prueba A los dos Y seguro que tengo Alguno más de surf Así que hay mucho Mucho que atrapar todavía Así que gente Deja tu like Suscríbete Y no te pierdas ningún episodio Aquí en este mismo canal Todos los días a las cinco Y a las diez y media También nuevo vídeo aquí Oye, de hecho hay tres vídeos A las cinco este A las ocho Y a las diez y media Gente Nos vemos Chao, chao, chao Adiós